Buena gente, ¿cómo va? El salamín con patas de Lipo a Bobo, o más conocido como Lipo Besky, creador de la nefasta ley de alquileres que provocó que bajara la oferta de estos mismos y que suban los precios también ya que el tipo en un contexto de 100% de inflación prácticamente decidió, sin consultar al mercado, hacer una ley que ponga actualizaciones de precios una vez al año cuando era 6 meses el anterior, mínimo tendría que actualizar cada vez que aumentan los sueldos, pero bueno, qué sé yo como no soy político y no debo entender de leyes, pero Lipo seguro debe entender, ¿no? pero bueno, no solo hay que echarle la culpa al salame gatero este, sino que también hay que culpar a la falsa oposición que lo votó y también al kirchnerismo, y dicho sea de paso, este pusilánime es de cambiemos, kirchneristas de buenos modales como decía Spert antes de aceptar los balijones del siniestro, pero bueno, ahora este salame quiere quitar la misma ley que el mismo militó y aseguró que iba a beneficiar a la gente, seguramente pensó esta ley bajo efecto de sustancias alucinógenas mientras cataba felinos, pero bueno, no sé, qué sé yo, qué le habrá pasó por la cabeza al tipo, ¿no? Mirá lo que dice el tipo ahora, hay que derogar la ley de alquileres porque no funcionó con este desastre económico la ley fue pensada para otra economía Dios, qué payaso que es por eso el gobierno, en lugar de suspenderla, tiene que instruir a sus diputados a votar urgente el dictamen del bloque de Juntos por el Cambio que plantea su derogación pero esto es una mentira porque la oposición no quiere derogarla cuando el gobierno sí la quiere sacar al final los casos más oposición que esta, ¿eh? no sé si la van a cambiar por algo peor, pero bueno Mirá lo que dice Tetás no se coman la curva de la ley de alquileres el ejecutivo no puede derogar leyes por decreto y en el congreso todos los diputados de Alberto y Sergio Massa acaban de votar un dictamen que lejos de derogarla proponen una ley peor que la actual, la única salida son las urnas, ¿las urnas para qué? ¿para que entre otro Lipovetsky que es diputado provincial de Buenos Aires? ¿qué? ¿querés que Lipovetsky vicepresidente? ¿querés? no sé qué querés Martín obviamente este tuit del hipobobo tuvo una gran repercusión y más de 3.000 personas lo llenaron de insultos, uno más guarango que el otro pero se merece peores insultos este tipo puede ser que sea candidato de Bullrich en la plata el tipo este o algo por el estilo pero por ahora se dice que no aunque estuvieron cerca hace pocas semanas tal vez pueda hacer algo con Pato, no sé qué sé yo, se tendría que ofrecer para sacrificio, no para un cargo público pero bueno, el peluca le respondió a este salame de cuarta, pero primero vamos a recordar uno de los mejores cruces de la TV argentina que tenía que ver con Javier Milay, mirá ¿cómo se lo extraña Milay ultra sacado eh? ahora aparece ese dado cuando lo entrevistan a pesar de que cada tanto le salta la locura eh bien, volviendo al tema de alquileres Javier le respondió lo siguiente al tipo cara de piedra lo bueno es que en el tuit deja en claro que no solo no entendió el error sino que además muestra su miseria ya que se justifica culpando a otros confirma que es un bruto sin retorno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!